Con Elena hice lo que no hacían años, visitar mi casa, la que tuve que dejar, visitar esos lugares donde nacieron mis hijos, crecieron ellos. Fueron días difíciles, dolorosos en ocasiones, no podía yo estar presente, en ocasiones también riesgosos, pues llevamos la escolta y ellos veían cosas fuera de común, fuera de lugar y teníamos que irnos del lugar. Pero al final de cuentas creo que me deja muchos sentimientos y ganas de querer volver, pero realistas sabiendo que no puedo hacerlo. Entonces nos queda claro que hay una complicidad de autoridades con delincuentes para que siga prevaleciendo esto. Entonces mientras tú no castigues, tú sigues castigando a los delincuentes, pero sigues sin castigar a quien realmente está detrás de todo esto, si hay una red de prostitución, ¿quiénes son los clientes? ¿Quiénes son esos empresarios que pagan por esas jóvenes? Porque sí es cierto, existe un vendedor, pero existe un comprador. Y todo eso nos investiga. Por eso para nosotros nos pareció muy importante que salga de nuevo a la luz el tema de Ciudad Juárez, que le den la voz a las familias que están en Ciudad Juárez, a esas mamás que día con día luchan por buscar a sus hijas, luchan por pedir justicia, por ser escuchadas, por un gobierno omiso, negligente, un gobierno donde tenemos un presidente de la república que no reconoce el tema de la desaparición de mujeres, no reconoce el tema de feminicidios, no está incluido dentro de su agenda política el tema de los derechos de las mujeres. Tiene que ocurrir algo tan grave como lo de Ayotzinapa, tiene que ocurrir algo tan grave como el atentado a periodistas para que entonces volteen a ver a las mujeres. Nosotros de alguna manera creamos conciencia en la ciudadanía, que sepan que no es algo que me pasó a mí, que le pasó a una mamá de Ciudad Juárez, que le pasó a otra persona que uno conoce, sino es algo que nos puede pasar a todos. No importa dónde vivas, porque este no es sólo un tema de Ciudad Juárez, sino es un tema de todo el país. Entonces no importa dónde tú vivas, en el Estado de México, Veracruz, Chiapas, Hidalgo, Monterrey, Nuevo León, Sonora, no importa dónde tú vivas, si tú tienes una mujer en tu casa, es algo que puede ocurrir. Pero mientras no tengas tú al responsable, quien atenta contra tu vida, quien te amenaza de muerte, y tú sepas que esta persona sigue existiendo y sigue teniendo nexos con el crimen organizado, ¿cómo se le puede garantizar la vida a la persona? Entonces mientras no haya un detenido, no haya un sentenciado, mientras no haya justicia, no podemos estar hablando de que puede existir seguridad. Creo yo que mi mayor esperanza y lo que desearía que cambiara, es que fuéramos nosotros, todos, desde nuestros hogares, desde nuestras escuelas, desde nuestros trabajos, que todos sumáramos esas esfuerzas, que no fueran muchas luchas, que no sea la lucha de los estudiantes de Ayotzinapa, que no sea la lucha del movimiento por la paz, con justicia y dignidad, que no sea la lucha de Javier Sicilia, que no sea la lucha del ESME, que no sea la lucha de los hermanos Cerezo, que no sea la lucha de los periodistas, que no sea la lucha de los feminicidios, porque al final de cuentas, todos tenemos un mismo enemigo, y el enemigo no es nada más el que mata a las personas, sino el gobierno que permite que todo esto continúe impune.